¡Bienvenido! Agradecer muchísimo al festival que haya seleccionado esta película para esta sesión tan especial. Hace seis años estábamos aquí con la librería y creo que de aquí salieron muchas cosas buenas para aquella película. Creemos que la contadora de películas, no la contadora de historias, la contadora de películas es un trabajo que nos va a conmover y cedo la palabra a Nore Serfic y para que los actores también nos digan algo, Sara, Alondra, Antonio, Fran. Gracias. Gracias. Es un gran honor que nuestra película pueda abrir aquí en este festival. Cuando miras las películas de la competencia y todo lo que está mostrando aquí, puedo ver que estamos en muy buena compañía y que tenemos un festival increíble frente a ti. Es una alegría que nuestra casta está aquí para ver el film con una audiencia española. El film es español, chileno y francés y ahora viene a casa. Y también estoy muy feliz de que Antonio pueda tomar el tiempo para venir aquí porque está grabando algo más. Solo espero que disfruten el film y no puedo esperar a verlo con una audiencia. Gracias por venir. Es una gran alegría estar aquí y proyectar la película aquí en la semilla y también que los actores o las actrices han podido venir aquí y poder disfrutar con el público aquí en Valladolid y que el equipo esté aquí conmigo y Antonio también, sé que está muy ocupado, pero también ha encontrado un hueco para estar aquí. Así que será un alegría y un placer poder verlo con todos vosotros. Bueno, estamos muy felices de estar aquí y espero que disfruten la función. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aplausos y por el recibimiento. Espero que les guste mucho la película. Que lloren, que rían y eso. Bueno, yo solo quiero anunciar que voy a tener que devolver mi suelo aquí porque la experiencia de la película ha sido maravillosa. Conocer a mis compañeros, trabajar con Lone ha sido un regalo. Es una película que cuando llegue a viejos, pero recordaré. Y que lo local es universal. Y en ese sentido, pues, Chile, España, Dinamarca, todos los lugares del mundo tienen historias de cine que vivir. Muchas gracias por amar el cine. Un beso. Bueno, es muy lindo ver este hermoso teatro lleno y espero que puedan conocer un pedacito de Chile y lo puedan disfrutar. Eso. Aplausos. 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 Aplausos.